Música 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 Hey, yo Música Ha tu mai Bien Conecto mi mente, juju, la piedra calienta Escapó de mucha enteju, reforzo el conjuro Del brujo al búho, del árbol al ruido Física al puro, alquimia, seguro, claro y oscuro Hormiguero al banduro, cuatro elementos, give up Cuatro elementos naturales, en mi cuatro por cuatro Señor, bendición, aparición, contacto, elevación Después de este tacto no existe, nada señor La pacha cada vez mayor a animales y ríos A los humanos imploran, que nos controlan, que nos perdonan Volte a la flora porque el respeto se ignora Mi madre respeta la pacha, colabora Vagabu de buena bondad, energía mental Redición poblacional, yo soy de acá Sabiduría de lo natural, yo soy de acá Sabiduría de lo natural, de la verdad De lo que pase acá, de la verdad De lo que pase acá Ajá, sí Si esta vida es pasajera, soy un sol que apenas está naciendo Una estrella fugaz, porque cuando escribo estoy cayendo Y solo en el campo encuentro paz, vuelo al ras En busca de una oportunidad, destinado a ir contra corriente Como las aves contra el viento, siente Mi alma en cada árbol que florece En ese ser que está naciendo, con el miedo ardiendo El corazón a mi latiendo, como un volcán La rechaza, religiones, colores, dólares y soles Con la miseria tu convives Tu miserias por Facebook las exhibes Y vives reclamando cuando tu vida cae en declive Perdiste la dignidad, somos el gris de la ciudad Lo limpio en la suciedad, sociedad del consumo Somos el humo del chamán y me espumo tal como vine Polvo y ceniza, nacer fue mi crimen Nacer fue mi crimen Somos artistas, restamos todos nosotros por lo que es que nada, pero espero que puedan cantar un mensaje Pregunta buena a mi, bravo, sí Así es, lo importante es que escuches el mensaje, es lo que nos estamos transmitiendo este hermano Buenas tardes No mi bro, no te muestres indiferente A las finales somos una misma gente Nos estamos matando, y si no hacemos algo Mañana puede ser muy tarde, ¿Acaso no lo entiendes? No mi bro, no te muestres indiferente A las finales somos una misma gente Nos estamos matando, y si no hacemos algo Mañana puede ser muy tarde, ¿Acaso no lo entiendes?